buenas tardes hoy tenemos nuevo producto para charlar y conocer voy a utilizar el documento de entrenamiento que tenemos todas a disposición en información o materiales para tu negocio así que voy a poner compartir pantalla para poder ir leyendo junto con ustedes un poquito de qué se trata en primer lugar qué factores incluyen para que se formen las varices y las cadenitas fíjense que son un montón sin falta de ejercicio están largas horas de pie estas personas que tienen trabajos en atención al público estar frente a una clase trabajar en procesos de producción de fábrica o al revés estar muchas horas sentado y movilizados en un avión o en el escritorio o en una clase o personas que manejan durante largas horas autobuses o en camiones o bien en autos personas que tienen sobrepeso embarazo genética herencia hay muchas personas que no tienen nada de todo esto y sin embargo tienen una tendencia a desarrollar varices y aranitas y métodos anticonceptivos orales pueden traer aparejado la formación de estas cuestiones en las piernas vamos a seguir primero pensar si se pueden si se puede evitar esto no más allá de todas estas situaciones que les contaba antes pensar si tenemos la posibilidad de evitarla y decimos que sí al ser varios los factores que las provocan no se puede garantizar que no se van a formar pero si pueden ayudarse a prevenir en algunos casos o aliviar los síntomas que son súper molestos a mejorar la apariencia y hacer que se vean menos pronunciados como la propuesta es a través de este nuevo gel que se llama venen gel contiene castaño de indias rusco y antenaria este nuevo benen gel estimula reconforta y le devuelve la ligereza a las piernas cansadas y pesadas con varices y aranitas la selección única de aceites esenciales y extractos naturales de castaño de indias rusco y antenaria nace en un proceso de formulación galénico y han sido combinados en las dosis justas para tonificar y fortalecer la piel y su función de soporte la textura es suave y humectante integrada con unos pigmentos iluminadores que estimulan las apariencias de las de las varices y las aranitas porque tiene un leve color que es como si les dijese un matizaje que podemos hacer a estas zonas de las piernas que están más oscurecidas o más enroquecidas con venen gel vas a dar los cambios rápidamente y las piernas van a volver a sentirse naturalmente frescas, livianas y flexibles. Está probado dermatológicamente, no contiene aceites minerales, no contiene paradenos, no tiene fragancia agregada y no está por supuesto probado en animales. ¿Cómo lo aplicamos? Debemos masajear en forma ascendente desde los todizos hasta los muslos a 130 piees, justamente en los cordoncitos o en las zonas donde tenemos aranitas y varices. El masaje ayuda a activar y a relanzar la circulación con un efecto muy positivo sobre las zonas en donde tenemos el problema. El uso diario y constante va a mejorar progresivamente la sensación molesta de las piernas más cansadas y pesadas. Puede aplicarse debajo de las medias de compresión, si es que tenemos un problema muy serio de varices, muchas mujeres y hombres tienen indicado usar estas medias especiales y también se pueden colocar sobre las medias panties, la finita, sin ningún inconveniente. Tip 1 antes de masajear con tu delen gel nosotros sugerimos que uses la perival en todo el largo de las piernas y también de forma ascendente desde los codizos hasta los muslos utilizando también la parte de las piernas. Tip 2 para un mayor efecto refrescante guardar tu delen gel en la heladera de manera tal de que al momento en que la vas a usar esté fresquita y logres acentuar ese efecto refrescante que tiene el gel en sí mismo. Algunos ingredientes. Fijate que tiene un montón de ingredientes, principales y secundarios. Estos ingredientes han sido elegidos para trabajar en conjunto para promover la circulación, fortalecer la función de soporte de la piel, disimular las apariencias de las varices y las aramitas, reconfortar las molestias que éstas provocan. Tres ingredientes principales. Castaño de indias, rusco como te decía antes y la antenaria. Castaño de india ayuda a reforzar la estructura venosa y es utilizado para tratar las varices. Activa la circulación, tiene un gran poder antiinflamatorio y reduce los sedemas y los pies hinchados. El rusco también activa la circulación, tonifica también las venas, posee propiedades antiinflamatorias y combate las puntadas y la picazón que suele venir acompañado de esta patología. La antenaria regenera y fortaleza la piel, brinda un efecto positivo sobre la densidad vascular y esta planta tiene un origen que proviene de la zona del Valais, donde SOS ha unido con agricultores locales para que cultiven esta planta de manera orgánica en forma exclusiva para nosotros, para la compañía. También vas a encontrar alguno de estos ingredientes estrella en otros productos complementarios de la línea SUS para el cuidado de pies y piernas, porque sabemos muy bien que por ejemplo el castaño de indias también lo encontramos en el Peribalm y en el Peribaz y el rusco lo encontramos también en el Peribalm. Como ingredientes secundarios activos tenemos mentol, espirulina, romero y lavanda. El mentol posee la acción refrescante de la que te hablaba, estimulante y analgésica. La espirulina es una alga promotora de la microcirculación y el proceso de renovación celular. El romero da un aroma especiado, limpio y refrescante y renueva estas fuerzas que se van perdiendo por el cansancio físico y mental. Y la lavanda sabemos muy bien todas las propiedades que tienen dentro de esas que es antiséptica, calma el dolor y es un poderoso cicatrizante. Reduce también la inflamación de las venas y de las aranitas. La eficacia, la verdad es que no te la voy a leer ahora porque es muy largo todo lo que viene en relación a la eficacia y demás, pero verdaderamente yo te invito a que entres en el documento de entrenamiento, te fijes cómo se ha comprobado y cómo se ha testeado en un grupo de personas este producto y realmente los resultados que tienen en cuatro semanas es impresionante. Independientemente de lo que podamos leer, la verdad es que la experiencia personal en relación a amigas que tienen varices y aranitas, el reporte de ellas en relación al uso de este producto ha sido excelente, así que te lo súper recomiendo para que llames a todas las personas, hombres y mujeres, porque hay muchos hombres que sufren de esta situación, para que puedan empezar a cuidar y a mejorar la estructura de sus venas de todas sus piernas. Bueno, te dejo este tip, te mando un beso y espero que te haya salido. Que estés muy bien.